¡Ay, baby! ¡Ay, baby! ¡Ay, baby! Я впервые вижу в Европе развлечение в плане, чтобы верблюд был для детей. Я думал, это только в Египте, где-нибудь в таких странах. Здесь пони, с этой стороны и тут верблюды. Она не может плюнуть. Она бы, конечно, с удовольствием это сделала, но... Или он. Друзья, возможно, вы узнали этого человека. Это известный художник, кто вспомнит его фамилию. Можете на «Отзор ТВ» написать. Российский художник. Интересно, сколько стоит это? Они вот так вот завязывают его изна. Бедное животное. Житуха у верблюдов, конечно, очень-очень… No te enviamos. Que se sienten con colones en Taiwán. Aquí, con los insectos. Yo me imagino que en Egipto se sienten con ellos. ¿Qué es eso? ¿Cuánto esto es el bero? ¿Qué es esto? 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ Ahora quiero ver ¿Cuánto? No, vamos No, no, no Pony Pony Hay una parte Cuidado por ahí Esos 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 Que Esos Huda ¡Me dan mames! Suspectiva aquí también hay un saludo si es el saludo ¿te quieres verlo? ¿es el saludo? ¿estas el saludo? ¿puedes verlo? ¿me gusta? ¿me gusta con el saludo? ¿me gusta el saludo? No me parece que no había nada más. La única cosa es que no me ha pasado. Y eso es que me ha pasado por lo que me ha pasado. Es un parácter de carácter. ¿Qué? Un pequeño niño. ¿Dónde? y 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